El 95 Mientras yo voy escribiendo aquí, tú dices que vamos en teoría a mirar Lo que veo en los sentimientos Lo que veo en los sentimientos, manejo la parte afectiva Mirar de punto por qué se maneja tanta soledad Qué relación tienen mis hermanas y mi madre con otros días en esta vida En ese momento de punto también hay una persona, un amigo que me impacta mucho Yo creo que puede ser, puedo ser alguien especial Quiero saber, me llamo Juan Fernando Juan Fernando Bonito Saber si es posible, pues como comunicarme con ese guía Qué mensajes me puede dar, cómo puedo ayudar De pronto a la gente Y el vacío como, siento un vacío como espiritual de pronto El saber que lo que hago en este momento Pues no me satisface totalmente Yo creo que hay algo más, algo más profundo Pues no me satisface totalmente Yo creo que hay algo más, algo más profundo Entonces quisiera como que me ubicaran O mirar Cómo puedo en esta vida yo como proyectarme mejor Porque me siento como desubicada tanto de lo que estoy haciendo Como en el medio en que estoy Yo creo que básicamente ¿Cómo la hago con tu hermana? Muy bien, no, la hago muy bien ¿Me inquietas? Porque de pronto las tres tenemos como el comportamiento muy similar Las tres sufrimos de pronto o miramos O tenemos como esas mismas como carencias Y sobre todo en la parte como afectiva Y de pronto en la ubicación que podamos tener en el momento Entonces por eso ¿Cómo va a la bien? Me voy bien Es una relación buena pero una relación distante A pesar de que la quiero mucho Y con mi padre también Mi padre creo que ha sido una persona que Que fue muy importante O es importante y me marcó mucho Quiero saber como Fue muy importante O es importante y me marcó mucho Quiero saber como Qué pudo haber sido Pues mi padre en este momento vive pero está enfermo Entonces Yo creo que básicamente son aspectos Para tratar A ver los hijos El temor como a estar De pronto a los hijos Al matrimonio A tener como esa dependencia O adquirir como ese compromiso Es grandísimo Podemos ir conversando mientras tanto Por si en este momento tienes algún pensamiento Algún recuerdo Cualquier cosa Donde estés en este momento Alguna luz Alguna oscuridad O recordando Alguna familia O alguna situación de la infancia Cualquier cosa está bien Lo que tengas De la actual vida ¿Te estás acordando de él? Sí ¿Te lo estás acordando en alguna heladería? ¿En alguna casa? ¿En la oficina? Conversando En el lugar Conversando Y ese recuerdo que tienes Lo tienes también con imagen O sea prácticamente ¿Te parece que lo estás como viendo? ¿Te parece como reviviendo ese momento? Sí ¿Y me podrías describir los detalles Que estés recordando Que es así importante? Estamos como en un estadero O en una barra Hablando Lo veo Y fuera de que lo ves a él También alcanzas a ver más gente De las que hay en el estadero En la barra No estamos como solos De los muebles O de los elementos decorativos De ese lugar También percibes Algún recuerdo Como algo típico Una fonda típica La ropa La De jean Es por Está de día o está de noche Las luces del estadio Están encendidas Va a ser como 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 anocheciendo Anocheciendo ¿Y él está alijorado o se ve fresco? Tranquilo Se ve tranquilo ¿Y alcanzas a recordar de qué están hablando? No mucho Cosas como Sin sentido Sin profundidad Sin profundidad ¿Alcanzarías también a verte a ti misma? ¿Cómo estás vestida? ¿O qué llevas en la mano? ¿O qué hay en la mesa? Hay Botellas Como casi O ser licor Yo estoy vestida De jean Así normal Va muy bien O sea Estás superando La primera etapa De la regresión Y es que tu mente Tu subconsciente Empieza a poner imágenes Eso es muy importante No imágenes Sino que empiezan Con ideas muy vagas Y tú estás ya alcanzando A percibir muchos detalles O sea Que te va a ir bien En la regresión Por lo que estamos comenzando bien Puedes tratar de ir Al momento en que llegaron al estadero Si se encontraron allí por casualidad O llegaron en algún carro Juntos Llegamos en un carro juntos Vas bien Puedes ubicarte en el momento En que vienen en el carro Ustedes dos todavía A ver si vienen solos O vienen más personas Solos Solos Trata de regresar más Al momento en que salieron De donde hayan salido De la oficina O el punto donde se encontraron A ver si te logras ubicar Me recogen en mi casa Alcanza a saber detalles De tu casa en ese momento Si él tocó el pito Si él tocó la puerta Tocó el pito ¿Y quién abre la puerta tú? Lo estaba esperando Lo que tenemos que averiguar ahora Que lo podemos hacer más tarde Es ¿Por qué tu subconsciente Nos trajo esa imagen De tu amigo? O sea ¿Qué es lo que el subconsciente Nos quiere decir? Lo podemos dejar para ahora Y el subconsciente A medida que vas aflojando Se va manifestando más claro Voy a contar de uno a tres Y ir tocando tu frente Y Deja vagar Como tu mente Si hay Si ves que llegan Imágenes que parecen irreales Déjala llegar Como fantasía Déjala llegar Que pueden tener relación con eso Voy a contar de uno a tres Y trata de buscar Como en tu profundidad Como Yendo a vidas anteriores Que eso lo hace automáticamente El subconsciente Él empieza a poner más Esperemos si llega alguna Al llegar a tres Uno Viaja profundo Miremos a ver si él Ha estado vinculado a ti En alguna vida anterior Dos Dos Profundo Déjate ir muy profundo Suelta tu mente Que el subconsciente Automáticamente puede traer alguna cosa Tres Ubícate ahora Paco Eso Como jugando Como con otros niños Jugando con otros niños Como jugando Como a la rueda Como en una Como en un Un patio Que es algo Vago No sé Ahora que estás en ese punto Porque eso va a ir aclarando Que eso que parece Que ya no tiene vida En relación con tu vida actual ¿Te molesta si ellos entran? No ¿No te molesta? No Muy bien Entonces Eso se va aclarando La rueda Rueda Trata de ver si tú eres Identificas con algún niño O una niña en especial Trata de ver si tú eres ¿Te identificas con algún niño O una niña en especial? De pronto con una ¿Con una niña? Sí Jugamos Le coge las manos Son muy pequeñas ¿Más o menos qué edad? Cuatro Tres Cuatro o cinco años Cuatro o cinco años La niña con la que te identificas Es mona Morena Morena De crespos Cabello largo Tengo Nos reímos La niña O el niño Que está a tu lado Al que tú le coges la mano Lo puedes más o menos Ya identificar O sea La forma como está vestido Si es también De tu misma edad Sí Muy similar Muy similar Al lado y lado tienes niños O hay alguna niña también Hay como otro Como algún sentimiento de No de amor Porque ese edad no es para eso todavía Pero sí Que como amigo te agrada Te sientes bien con él No 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 Muy diferente Muy diferente ¿Dónde están jugando Es algún parque? ¿Es alguna manga? ¿Hay árboles? Hay árboles como una finca Árboles como una finca Tratemos de ver Si esos niños que están jugando contigo Son familiares tuyos Si hay algún hermano o hermana tuyo ahí Creo que está una hermana Una hermana Ángela Ángela Trata entonces de ver Cómo te llaman ellos a ti De identificar tu nombre Marta Te llamas Marta Igual que en la vida actual Ahora Tratemos de identificar mejor el contorno Mira si La casa de la finca está ahí cerca Tratemos de identificar mejor el contorno Mira si La casa de la finca está ahí cerca A ver si tú vives ahí O estás de paseo No vivimos ahí Vives ahí ¿Quieres ir un momento a la casa Para que veamos Si están tus padres allí Si eres feliz en esa casa Todo lo más que podamos averiguar De ese momento Es de chambranas rojas Es de chambranas rojas Es casa de campo Veo como mi madre La madre La madre que ves Es diferente a la vida actual O sea Parece que no estás en esta vida No es como Físicamente no Tiene caballo como largo Vestidos largos Cargar a alguien Los muebles de la casa ¿Cómo son? Para formarnos una idea de la época Mesa grande ¿Mesa grande? No Estoy muy cagué En una sala Sillas así de madera Parece que eres feliz en tu casa ¿Te sientes bien allí? Sí Pero veo a mi madre triste ¿Quién está triste? Mi madre Trata de identificar ¿Por qué está triste? Mira si tu padre También vive en esa casa Está sola ¿Estás sola? No No veo nada más Parece que la tristeza De tu mamá A veces por Por la ausencia de tu padre ¿No parece? Pues sí ¿Tienes más hermanos allí? Fuera de la hermana Que ya reconociste Ella carga a alguien En los brazos No Contigo afuera A la rueda ¿Entraron también a la casa O se quedaron allá afuera? Se quedaron afuera Si puedes Recordar a los amigos Que estaban jugando Contigo a la rueda ¿Identificas Algunos de ellos En tu vida actual? Sí No Es que no los identifico Por el modo de ser Por los ojos Los sentimientos El espíritu Ninguno que te parece A Juan Fernando Bueno Entonces parece que no es lo mismo Tu madre La que está allí Mira si La ves en la vida Muy curioso Creo que Creo que era Ángela Yo creí que está Jugando con ella Pero yo creo que es Que es ella Mi madre Ángela es tu madre No sé Físicamente Físicamente La identifico ahora Como ella Trata de ver La época Es posible que en tu mente Se encienda algún número O números sueltos Que luego vamos juntando A ver ¿Qué año es? Mil ochocientos Mil ochocientos Noventa y dos Mil ochocientos noventa y dos Ahora mira si en tu mente Aparece espontáneamente Algún nombre De alguna ciudad O de país Ay estoy como en Londres Londres Parece ser ¿Qué logras identificar? ¿Qué te hace creer Que estás en Londres? No sé Está como en invierno Porque usamos Sombrillas Negras Guantes Vestidos largos Aterciopelados Hay mucho barro Camino como por la calle Como acá en la carrera Mi vestido es negro ¿Negro? Por ahí Sí Treinta Veintiocho a treinta años Veintiocho a treinta años ¿Puedes ver si eres casada o soltera? No 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 me identifico Soy Voy De mucha prisa De mucha prisa ¿Quieres adelantarte a ver Para dónde vas? Sí Va a una iglesia ¿Vas a una iglesia? Es que se muere alguien Sí ¿O sea familiar tú? Yo quería mucho ¿Quién? ¿Alguien que tú querías mucho? Un hombre Pero no sé por qué murió O lo mataron Me cogió a sorpresa la noticia Ahí Vamos Ok Vámonos de aquí Y ubícate en el jardín Del camino principal Uno Viaja Camino principal Uno Viaja de regreso al camino principal Plota Plota Camino principal Siéntete muy bien Muy agradable Tres Ubícate ahora en el camino principal Y te voy a enseñar algo Si ahora que sigamos Vuelves a sentir temor Ansiedad Miedo Cierra tu puño izquierdo Y sentirás que al cerrarlo Desaparece el temor La ansiedad Y te relajas más Te sientes tranquilo Se me había olvidado decirte eso Pero ya lo sabes Entonces Cierra tu puño Y eso te relaja Te tranquiliza Ahora Si tienes curiosidad Por saber quién era O cómo se llamaba O qué pasó contigo en esa vida Puedes regresar Pero ya con mucho amor Con mucha comprensión Entendiendo que eso pasase mucho tiempo Y cerrando el puño Si sientes temor ¿Quieres regresar nuevamente allí? Sí Muy bien Entonces Hazlo ¿Quieres regresar nuevamente allí? Sí Muy bien Entonces Hazlo Regresa allí Si quieres Ubícate nuevamente en la iglesia Y mira Qué pasa contigo A partir de ese momento Entro La gente me mira Parece que la gente sabe Que tú eras la novia de él Sí Como te digo Si lo has de ver a él Míralo ya con mucho amor Con mucha serenidad Mucha tranquilidad Que no te afecte La forma como él esté Porque ya tú entiendes Que ambos son espíritus Que van cumpliendo tareas De una vida a la otra vida En realidad Ninguno de los dos muere Simplemente vamos cambiando de cuerpo O sea que lo que estás viendo allí Es simplemente el cuerpo de tu amigo El espíritu simplemente va viajando Entonces lo puedes mirar ya con mucho amor ¿De esas? Madera Rústica Rústica Donde se tengo que destapar todo el cajón ¿No es como los de ahora Que es contarla con mi sangre? Lo miro Y no puedo como identificarlo ¿Qué te impide identificarlo? ¿La forma como está vestido? ¿O tiene algo que te impide? Está como todo de blanco Pero me impide algo verlo No puedo como mirarlo en la cara Quisiera identificarlo Pero no Pero ya no sientes temor allí No Ya te sientes bien Sí Entonces déjalo Déjalo En ese momento Si no te está siendo permitido Lo de la cara Debe ser que te afecte un poco Podemos adelantarnos un poquito En ese periodo de tu vida A ver si tú te logras casar con otra persona O a ver qué sucede contigo Adelántate un poco En ese periodo de tu vida Yo salgo contigo Adelántate un poco En ese periodo de tu vida ¿Ya estás allí? Yo sigo sola ¿Sigues sola? ¿Y qué edad tienes más o menos en ese momento? Treinta y tantos Ah, pero todavía tienes chance ¿Puedes adelantarte más? No quise mucho Lo que existe mucho Y todavía lo recuerdas en ese momento Sí Si lo recuerdas en forma material Como era su cuerpo Puedes estar impidiendo su desarrollo espiritual Lo puedes perturbar a él Y no dejarlo avanzar Entonces en ese momento Lo que puedes hacer es imaginarlo a él Como una luz Que viaja por el universo Siguiendo su camino Y que tú Lo ayudas a viajar O sea, tú lo aconsejas Tú le dices que se desprenda Que siga su camino Y así no lo detienes a él Adelántate otro Adelántate otro poco más Hasta que estés de más edad A ver qué sucede Oye hija ¿Ya qué? Me veo vieja Eso, muy bien Pero sola Sigue sola Puedes ver si en la casa Vives sola O vives con algunas personas Siempre estoy como sola Tu casa ¿Tu casa me la puedes describir? Los muebles La cocina Tu habitación Es una cama grande Café Con vestilos Tengo una habitación cómoda Tengo una habitación cómoda Lámparas ¿Quieres seguir allí? ¿O quieres que vamos al último día de tu vida? Al momento de tu muerte A ver qué sucedió con ti Entonces Ubícate ahora En el último día En los últimos instantes De ese periodo ¿Qué está pasando contigo? De hoy Yo tengo tu punto Yo te ayudo con tu punto Cuida todo con mucho amor Con mucha serenidad Con mucha tranquilidad Comprende lo que está pasando Pero que no te afecte En tu vida actual Hay una señora rezando Con camándulas ¿Hay una señora rezando Con camándulas? Ya me tengo que ir ¿De qué tienes que ir? Estoy de unos Setenta Setenta O ochenta Ay Me fui Me veo Solo en la cama ¿Te ves solo en la cama? Salgo al espacio Salgo al espacio Siento libre Te sientes libre Es una libertad linda Un espacio muy lindo Muy claro Un cielo muy lindo ¿Puedes ver si tienes cuerpo? ¿Puedes ver si tienes cuerpo? No sé de qué soy ¿Puedes ver qué aprendiste en la vida que acabo de pasar? Hay que saber esperar Hay que saber esperar ¿Quieres contactar allí a tu guía, a tu maestro y pedirle algún consejo para tu vida actual? Sí Hay que amar mucho ¿Me lo repites? Tienes que amar Tienes que amar No puedes ser egoísta contigo misma No puedes ser egoísta contigo misma Perdonarte Perdonarte ¿Tú eres dueña de tu felicidad o de tu infelicidad? Eres dueña de eso De ser feliz o de no ser feliz No me puedo desesperar ¿No te puedes desesperar? Las cosas llegan a su debido tiempo Las cosas llegan a su debido tiempo Y lo que te dijo ahora Que no se puede saber Tú lo entendiste Es como algo relacionado con eso Algo relacionado con eso Sería posible algún mensaje para Juan José que está aquí con nosotros Cuando tu guía termine con tus mensajes Busca en tu interior Busca en tu interior a qué debe renunciar Busca en tu interior a qué debe renunciar No tengas prisa Pero Pero Tienes que saber Priorizar Toma tu tiempo Puedes hacerle mucho bien a la gente Esa hace parte de ti Hace parte de él Priorizar Toma tu tiempo Puedes hacerle mucho bien a la gente Esa hace parte de ti Hace parte de tu vida Es un complemento Siempre y cuando la emplees Para bien ¿Cómo le ayudaría a Nuri Superar los temores que tiene? De mucha fe Repites para grabar Debes tener mucha fe Debes de darte tiempo Debes dar amor Pero algo me dice que es como en él Está en lo profundo No entiendo Está en lo profundo de ella Lo que ella debe superar está en lo profundo de ella Sí Pero la fe de dar amor Puede Puede superar De pronto son temores que no son Temores Tan profundos Y tener fe a qué Alguna religión especial Algún santo La fe es 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 como A ver Fe En ti Al Dios que tú Que tú Tienes ¿Hay alguna religión en especial? No es tanto como de Entiendo Como de estar En una religión como tal Lo importante es que Lo que elija Donde esté Se sienta bien Y lo crea Por compasión No por imposición Juan José tenía otra pregunta Sí En cuanto a las denuncias Porque pronto Tú interés un poco desesperado ¿Cómo podría identificar Mando de la reflexión La cual tengo que Entrar en conciencia Y si el camino Es el mismo camino De Aurelio Preocupes tanto Por lo que debe renunciar Todo llega a su debido tiempo Me vuelve Dice que Que tú mismo sabrás A qué debe renunciar No te desesperes Por lo que tengas Ni te apresures Y si hay algo Con lo que Aurelio hace Si es Por ese camino Por ese camino Que puedes ayudar No es el único Es un complemento No es el único Es un complemento Tampoco Puedes renunciar A todo Tú debes Tú debes En ti está El saber A qué renunciar Pero Todo a su debido tiempo O sea Cuando llegue el momento Él sabrá A qué tiene que renunciar A qué renunciar Que no se Que no piense tanto Simplemente Simplemente Deja que pasen Las cosas Sin tanta ansiedad Que tienes Las cosas no llegan Todo es un proceso Y estás bien Ha avanzado mucho Lo importante es que Identifiques En ti ¿Cómo Cómo puedes Continuar Pero no tienes Que renunciar A tal Pero no tienes Que renunciar A tal A ciertas De pronto Son renuncias Más A los egos Renuncias O desapegos A desapegos Tú puedes continuar Con tu arte Con tus trabajos Pero busca Esos desapegos O esas renuncias De pronto Tan materiales Que te las Imaginas No Busca en ti Las renuncias A tus egos A tus A tu A tu A tu A tu egoísmo Renuncias A la soberbia Renuncias Renuncias A En general A los egos En ti Que no son Tanto las renuncias De tipo Con las renuncias A tus egos Y con las Con las Renuncias A A A A toda esa parte Que se maneja Como la parte O esclarece Como tus 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 sentimientos No sé Con eso Te da Te das Tú mismo Como las pautas Para saber A qué tienes Que renunciar Materialmente Pero que todo Llega Que es un proceso Muy bien Le habló muchísimo Le habló muchísimo Más que a Marta Ligia Ahora Marta Ligia No sé Si tu día Quiera aclarar Un poco más La inquietud Que tú tenías Ya con respecto A ti Acerca de tu Tú que tú tenías Ya con respecto A ti Acerca de tu Misión Si es posible Que él te pueda Ayudar a ubicar Tu misión A ver ¿Qué me dice? Si Básicamente Es Mi misión Es mi familia Es mi madre Es Me ha hecho Mucho Acerca de eso De las situaciones Que estamos viviendo De por qué De aceptar Lo que estoy pasando En este momento Pero es todo parte De mi misión Y de mi vida Cuando tú Escogiste Venir aquí Al mundo Tú sabías Ya que eras eso O que ibas a pasar Por eso Y tenías que vivir Esa experiencia Son Es difícil Es difícil Generalizar Son Vidas Pero no No es Dios Quien lo imponga Son partes O son etapas De tu vida Que tienes que Que quemar Que vivir Es toda una cadena Hay alguna otra Pregunta espiritual Que tú tengas Nos faltaba Una pregunta Con respecto a ti En tu vida Actual Temor al matrimonio A tener un compromiso A tener hijos Es ese miedo A volverme a quedar Como sola Como Encontrar algo Y mismo sumarse No sé Me parece ser que nunca Pues lo voy a lograr Lo vas a lograr Lo tengo que Tienes O tengo que O tengo que Dejar ciertos Temores Vivir más la vida Y saber que puede ser Para siempre Con respecto a Juan Fernando Todavía tienes Alguna duda ¿Has aclarado Tus inquietudes O lo quieres hacer ya? Quiero hacerlo ¿Quieres solicitarle A tu vida Que si te permite Aclarar Cuál es tu relación Con él? Sí ¿No lo repites? Juan ha sido alguien Como especial En mi vida De pronto Lo asimilo Con una persona Que murió Pero parece ser que No va a ser posible En esta vida Parece que no va a ser Posible en esta vida Y de no ser así Ya tú estarías dispuesta A aceptar eso Con mucho amor Con mucha comprensión Sí Sí ¿Poner? Porque sabes ya Que no va a ser posible En esta vida No me dijo No No le dijo nada Parece No me afirmó No sé Pero lo bonito Es que ya tú Lo aceptas Con mucho amor Con mucha comprensión Eso es lo interesante Que ya te da Elementos Para ese desapego Material Y eso ayuda Que tu espíritu Crezca Que tu espíritu Volusione No Marta Alicia Yo creo que Todo lo tuyo Está resuelto ya ¿O tú qué opinas? Todo está muy claro Si no te molesta Hay todavía dos cositas Una que es mía Pero no personal Sino por simple Curiosidad científica Que es Si en alguna De tus vidas anteriores Has tenido oportunidad De ver un ovni O algún ser extraterrestre ¿Yo? Sí Si has visto En alguna vida anterior Un ovni Un ovni O algún ser extraterrestre Mira cada uno Me repites Convivo con ellos Soy una de ellas Eres una de ellas Convives con ellos Es un lindo Me das todos los detalles Que más puedas Me explicas todo eso Es un mundo Como diferente Tengo mucha luz No me identifico yo Pero sé que estoy ahí Es lindo todo Amonioso Claro, transparente ¿Me describes Las partes físicas? Las viviendas Los vehículos Los vehículos ¿No hay vehículos? Como los de ahora no Una vegetación muy linda Todo muy limpio Sí Pero estamos Pasar otra dimensión Cuido Como el espacio ¿Y existe el mismo concepto De familia aquí En matrimonio? Pero todo es como Con la vida ¿La forma física ¿Cómo es? La de los seres Muy lindos ¿Me describes algo? ¿Me describes algo? ¿El tamaño? ¿La altos? ¿Más o menos Qué estatura? Un ochenta o dos metros Vestimientos muy plateados O durados La mayoría son ojos lindos Soy feliz ¿Y allí eres mujer o hambre? Soy porque la verdad es que Sí Sí ¿Puedes ver qué nombre tienes allí? Chanka Chanka ¿Qué comen? ¿Qué comemos? Sí También nos alimentamos Son cosas especiales No es comida como la de acá Te ves tan claro ¿Y qué trabajas? ¿Qué haces? Como que dirijo Organizo Hay algo como Como animando a alguien Todos Todos laboran ¿Y cuándo es el plano Se manifiesta en esto ¿Por qué lo hacen? Cuando es el plano No todo el mundo está preparado Para verlos Son fuerzas especiales ¿Cuál es su misión? Ayudar Aquí no hay entidades creativas También las hay Pero donde me ubico Es un vuelo Quieren ayudar ¿Ayudar a qué preguntan aquí? Ayudar A reconstruir A ayudar A reconstruir A ayudar A la A la descomposición A transmitir amor A limpiar la luz A limpiar la luz A un poquito O mucho A ayudar A la armonía Pregunta Pregunta de lo que no la perturbas ¿Qué dices? ¿Cómo debemos adaptarnos con su trato de eso? Tenemos que cambiar Tenemos que limpiarnos Tenemos que amar y perdonar Algún día El mundo llegará A ese nivel La tierra Todo es una evolución Se irá al día Pero no sé cuánto Todo es una evolución En la tierra En la tierra en que estamos nosotros Existen los elementales Lo que llaman los elementales De la agua Del fuego Los Deer en ellos Y saberlos utilizar No para el mal No para el que Marta Ligia ¿Podemos saber el nombre De tu planeta Cuando eres un ser extraterrestre? Tiene como una doble Una X Veo como una doble Una X Una Z Una Y Pues como unas letras No sé Si dicen algo Ya ¿Puedes ver si hay ancianos? Gente toda muy No Jóven Jóvenes Gente Pueden ser Ancianos Pero su físico No lo demuestra Es lindo todo Es armonioso ¿Pueden entrar a la tierra O no? ¿Nos están elegidos? Si Esa dimensión ¿Pueden entrar a la tierra O no? ¿Nos están elegidos? Si Como entra al bien Entra al mal ¿Cómo lo podemos encontrar a la tierra? Como se Como 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 lo opuesto Al mal Que es el bien Esos espíritus Entonces Entonces Lo importante es que Lo que avancemos En el bien No nos lo dejemos Como arrebatar por el mal No nos lo dejemos Como arrebatar por el mal Pero existe Existe Muy bien Muy bien Entonces Ahora sí Ya Preparémonos para regresar Marta Ligia Que fue muy bien Eh Le puedes preguntar En otras vidas Pasadas tuyas ¿Qué relación Tuve yo Contigo? ¿Y quién eres yo para que te amas? Yo Nuri Nuri Indicamos Si Vimos algo En nuestra vida ¿Puedes ir Alguna? ¿Puedes ir a alguna de ellas? Por curiosidad Ahora sí Nos vemos Hay como 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 otoño Pues mucho viento Físicamente no es Nuri Pero sí que es Nuri ¿Y quiénes son adultos? Adolescentes Mujeres Mujeres De como de 15 16 años ¿Qué más? Cuando caminamos Nos reímos Hablamos De cosas Con el cabello largo Con el ojo ¿Y puedes ver cómo se llama? ¿Cómo le dices en ese momento? ¿Sofía? Se llama Sofía ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Manuela Manuela ¿Y el año? ¿Lo ves? El principio Invisible ¿Y dónde? ¿Y dónde? ¿Y dónde? Tiene que ver como otra ciudad de Europa Yo no sé Es Porque llega como el otoño Se caen como las hojas de los árboles Hace mucho viento Hace mucho viento Nos preparamos como para el invierno ¿Trata de ver en tu mente el nombre de la ciudad donde están ustedes dos en ese momento en esa vida? Suecia o Suiza Suecia o Suiza Yo vivo allí Ella viene de viaje No sé de dónde Me visita Yo vivo allá Pero ella me visita A ver Yo voy A decirte mentalmente para hacer el experimento Que hagas algo Me lo voy a imaginar A partir de este momento Listo Si lo hizo A partir de este momento Listo Si lo hizo Hiciste lo que te estaba diciendo ¿Viste que lo hizo? Mover tu brazo Si Mover tu brazo Exactamente Mira Que no modulé palabra Y te lo acabas de decir Mover tu brazo derecho Fíjese que el izquierdo lo dejó ahí Yo me concentré fue en ese Que moviera ese brazo Y todos vieron que lo movió Hubo comunicación telepática De uno a tres Al llegar a tres Ubícate en una vida muy agradable Donde hayas sido feliz Ojalá que hayas tenido un buen matrimonio Un buen hogar Uno Viaja profundo Busca en cada una de tus vidas Profundo Dos Profundo Detente en una de ellas Pueden ser varias Detente en la que más te traiga En un parque En un parque infantil En un parque infantil No, esto es distinto al de ahora Sí Hay niños Yo estoy como en la espera de alguien ¿Qué edad tienes más o menos? Yo soy adulta Soy adulta Esperemos a ver de quién estás Mientras llega ¿Consideras que eres soltera o casada? Soy muy casada Mujer Recibo a alguien Recibes a alguien A un niño A un niño ¿Terminigo? El niño estaba jugando en el parque Mujer Recibo a alguien Recibes a alguien A un niño Un niño De mi hijo El niño estaba jugando en el parque En el mar Unos columpios Pero va a suceder algo Recuerda lo que te enseñé ¿Va a suceder algo? Mira todo con mucho amor Con mucha comprensión Recuerda que eso pasa hace mucho tiempo Y ya lo puedes entender así Estaba feliz conmigo Pero sucede una cosa muy maluca ¿Se puede decir? Al cruzar la calle en un accidente Ay, un accidente Es contigo el accidente Con el niño Conmigo Es como un carro que nos choca Pero es un carro vivo La accidente Con el niño Conmigo Es como un carro que nos choca Pero es un carro vivo El niño muere El niño se muere Míralo con mucho amor todo Míralo con mucho amor Con mucha comprensión Yo era muy feliz con él Pero si eres feliz con él Posiblemente también tienes un buen esposo A lo mejor tienes más familia Pero el hijo El hijo único El hijo único Es posible que esa muerte Haya dejado alguna enseñanza bonita para ti Mira si la tomaste con amor o con desamor la muerte de su niño Mira si renegaste de Dios en ningún momento O sea aceptaste su voluntad O sea aceptaste su voluntad La fuerza Me consuela Pero siento que soy feliz con él Pero me duele mucho lo del niño ¿Y qué edad tienes más o menos? ¿Tengo yo? Sí Creo de 35, 37 años ¿Quieres adelantarte un poco a ver si tienes más o menos? No tengo más o menos No tienes más Pero sigues siendo feliz con tu esposo Quieres ir al final de ese periodo de tu vida A ver ¿Qué aprendiste en esa vida? ¿Cuál fue tu enseñanza? No tiene una razón decir No se puede desesperar Por las cosas No se puede desesperar por las cosas Y la muerte del niño ¿Qué te enseñó? Aquí no somos No podemos poseer Todo No somos dueños De nada Todo es libre Todo conforme llega se va Tenemos que Aprender a desapegarnos ¿Ese espíritu de ese niño Consideras que te ha acompañado en alguna otra vida? Sí ¿Puedes ubicarla? Pero no Como Materialmente no puedo ubicarla Materialmente no puedes ubicarla ¿Entendiste? Tu ¿Cómo puede encontrar a su guía? Deseando O no deseando Sino Como Como Interiorizarte Y dejar Como la ansiedad De pronto la ansiedad nos limita A hacer A hacer las cosas Resultando No esperando nada Marta Ligia Ya puedes regresar si quieres Me lo dices y regresamos O Si tienes curiosidad por encontrar alguna vida en la que haya sido hombre Podemos ir y buscarla Debe ser interesante Si hasta ahora las vidas que la he marcado han sido mujer Pero Ella puede ir a buscar alguna donde haya sido hombre Entonces voy a contar alguna donde haya sido hombre Entonces voy a contar hasta tres y búscala profundo Uno Viaja profundo Dos Viaja Tres Ubícala Como Como en el mar Te ubicas en el mar Y soy pescador O Tengo una Como una barca así Me gusta mucho el mar Observe el color de tu piel Mira tus manos Son Como Me ha visto morenas Muy doradas Por el sol Mira como está el vestido Tengo como una camisa Clara Como una pantaloneta O como unos No pantalonetas No como unos Pantalonetas largas Tienes zapatos No Hay alguien más contigo en la barca Yo estoy solo Puedes ver cómo te llamas Luis Luis La época La distingues 1700 1700 Terminando 1750 Terminando 1750 Es Como el oriente No Oriente Como oriente Estamos Como pescando Ya se termina el día Yo voy como hacia la playa Vas remando O vas con el viento Como el viento Eso es como esas carabelas 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 Y lograste pescar Sí Tengo pescado ¿Eres casado o soltero? Yo soy casado ¿Eres casado? ¿Eres feliz y no hay matrimonio? Sí ¿Tu esposa ¿Ves cómo se llama? No ¿Tu rancho, tu casa Donde vives Puedes ubicarte allí? Para ver cómo es Muy paja Como el paja Así Muy al aire libre Como una especie Como de Como de Mojillos Es algo muy caliente Es muy ventilado Tienes familia Ah, mi esposa está esperando Pero hay otro niño Yo estoy feliz Somos muy pobres Pero no felices Es que ya vamos a tener un niño Y me toca Y me toca Correr Alguien que nos ayude Es una Nacimiento El varón El varón Es muy feliz Entonces tiene dos niños Tengo un niño El nuestro tiene Como tres años ¿Y se recuerda el hombre? Juan ¿Quién se llama Juan? ¿El niño? El niño se llama Juan El pequeño Y el otro No sé ¿Cómo lo vamos a poner? Ah, el mayorcito De tres años Se llama Juan Y al otro Ahora sí distingues El nombre De la región Donde vives Es una costa Pero Vivimos como tan aislados Pero ¿Cómo? Trata de ver el mapa ¿Ves como qué región del mapa es? Ver el mapa ¿Ves como qué región del mapa es? ¿Qué continente? Ay, no sé ¿Qué país es? Queda como Mal Occidente Es como En el país Como en Asia A mí no sé ¿Tiene alguna letra? ¿El país es muy pobre? Es un país muy pobre Es pobre Y vivimos muy pobres Pero Pero nos alimentamos De pescado Pero vivimos Como muy retirados Del pueblo O del caseríos O del caseríos El caseríos Pero me identifico No lo importante Es que vivimos felices Eso es lo que queríamos Que al regresar Tuvieras el recuerdo De una vida feliz Y donde está viendo De amor De amor De paz Y que va llenando Cada célula Cada nervio Cada músculo De tu cuerpo De mucho amor De mucha vitalidad De mucha serenidad De muchísimo amor Siente que va eliminando Allí en ese jardín El cansancio El temor La ansiedad La inseguridad La intolerancia El desamor A mí da que va respirando Ese aroma de las flores De comprensión Cada nervio Cada célula Cada fibra Cada órgano De tu cuerpo Se está revitalizando Rejuveneciendo Llenando de mucha salud Sientes armonía En cada parte De tu cuerpo En cada parte De tu mente Armonía Con el universo Armonía Con Dios Armonía Con todos Los que te rodean Te sientes Allí muy serena Muy tranquila Llena de vitalidad Llena de paz Llena de amor Tu guía Te ha dado oportunidad De comprender Tu misión En la vida actual Has resuelto Cada una De las inquietudes Que tenías Con mucho amor Con mucha comprensión Con mucho amor Con mucha comprensión Eso llena tu mente Y tu corazón De mucha paz De mucha tranquilidad Te relajas Eliminas Eliminas todo malestar Todo dolor Te sientes increíble Maravillosa Estás preparada Para regresar Voy a contar De uno a cinco Con cada número Con cada número Irás despertando Poco a poco Gradualmente Al llegar a cinco Abrirás los ojos Y estarás Con pleno control De tu mente Y de tu cuerpo Llena de paz Llena de tranquilidad Llena de amor Y recordarás Todo lo que te sea Permitido recordar Para tu evolución espiritual Para tu crecimiento Y vas a recordar También otra cosa Cuando yo te diga Dormir Dirás inmediatamente Sueño irresistible Y regresarás A este estado Tan profundo Y agradable En que te encuentras ahora Uno Comienzas a despertar Lentamente Poco a poco Te sientes Llena de paz Llena de amor Llena de perdón Hacia ti Y hacia todos Los que te rodean Dos Sigues despertando Sientes como la vitalidad La paz La tranquilidad Llena cada célula Cada nervio Cada músculo Cada órgano De tu cuerpo Tres Te sientes increíble Sin dolores Sin temores Sin cansancio Muy relajada Muy en paz Y sigues despertando Poco a poco Cuatro Sigues despertando Ahora recuperas El pleno control De tu mente Y de tu cuerpo Ahora recuperas El pleno control De tu mente Y de tu cuerpo Puedes ya controlar Plenamente Tu mente Y tu cuerpo Te sientes Increíble Maravillosa Estupenda Llena de paz Llena de amor Llena de serenidad Tranquilidad Muy positiva Sin envidias Sin iras Sin rencores Hacia nadie Llena de perdón Llena de comprensión Con muchos deseos De vivir ahora Plenamente Tu vida actual Con pleno control De tus sentimientos Para aprovecharlos Ahora sí Al máximo Estás a punto De despertar Cuando digas cinco Y toque tu frente Despertarás Muy feliz Cinco Despierta Bueno ¿Cómo le fue? Ay Creo que muy bien Ay Con un frío Estás concentrada Aprender un poco Aprender la toalla Ah Aprender la toalla Y no oído Porque cantaba De una pista Y yo la dije No, no le disto No, madre ¿Y de qué te acuerdas? A ver Te acuerdas de tu vida ¿Te acuerdas de tu vida? Que le dieron a vos Ajá Pero los mensajes ¿Lo recuerdas? Sí, no sé Y otras Muy sorprendente Ay No, muy sorprendente La experiencia Sí se acuerda Pero es Es como algo tan real Que uno oí Y uno cree que está De pronto yo Yo era consciente Y uno de pronto cree Que es como que se está Como imaginando las cosas Muy curioso Porque en el estado Como en el mundo Como en el mundo Como en el mundo Como ahí Ahí Por fin Donde voy a ir para allá Y en donde voy a estar aquí Donde viven los dos mundos Bien presentes Y digo Sí, yo creía Que estaba De pronto Yo estaría Como inventando Pero Con la fluidez Con los detalles Increíble Ay, la experiencia Muy linda Me gustó mucho Y me aclaró Muchas cosas No Lo que Manu Apreció a todos nosotros Fue tu vida extraterrestre ¿Te acuerdas De tallas de eso? Recuerdo un país Como otro planeta Tan lindo Hermoso Una claridad Como una transparencia Era como que no existía La noche Sino que era como claro Es que esa pregunta En el final De repente ¿Por qué no? 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 No, no, no No, no No, no No, no Ay, sí Identifique muchas cosas Sí Yo no sé No sé Cómo fue la experiencia Pues ¿Se puede acordar De todo un libro? Todo aparte No sabemos Hasta que nos cuente A ver si coincide Con lo que nos dijo Pero se está acordando Muchas cosas Ay, no Me impactó mucho Cuando estaba vestida De negro Y allá En la iglesia Que había un muerto Pues ahí Pero no me identifique Muy bien la cara Me impactó demasiado eso Al comienzo sí Me impactó muchísimo Antes que te tiempos que sacar Y volver a llevar después Porque a mí se me olvidó En ese momento Tranquilizarte con lo del puño Que no pensé que fueras a llegar Allá Sí, no sé Es una experiencia muy linda De verdad Que uno Yo ya estoy consciente Y digo Yo sigo Esto es real Ay, qué inventado ¿Inventado? ¿Masasasas? No, pues no lo puede crear No Lo que no tiene que ser así Una aclaración Y ya es como Muchas cosas Mucho Sí se aclaró cosas ¿Le habló? Sí Te diste cuenta Que telepáticamente Tuvimos una orden Sí, yo sentía Que tenía que mover La mano derecha Esa es Sí, hay un estudio Telepático Impresionante En una revista De Bogotá Que no es muy común Hablan de que Kinectizaron De la 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 Kinect Telepáticamente Tuvimos conectar Te recuerdo ¿Dónde? Te identifiqué ¿Ah? Te identifiqué Estábamos muy sardinas 15, 16 años Estabas jóvenes Pero tú no eras de allá Estabas de tu vida Estabas como allá Yo vivía allá Pero estabas como allá Yo creo que eso fue Como la vida posterior A la Kinectizaron Cuando me Cuando recordé Esa historia Pues Como ese Tuve como 1900 No sé A ese punto Que si en vidas pasadas Habíamos tenido Alguna relación Entonces por eso De De que A ese momento Ya Caminábamos ¿Ah? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? No le ha tocado Y que tú eras Manuela y yo Sofía Yo no le voy a usar Tu nombre de Manuela Yo no le voy a usar Tu nombre de Manuela Sí Sí Miren que es que Para pasar los pantalones Autodirentes Hasta usted De 90 Por eso No se ha dado Tanto Yo quiero preguntar ¿Por qué nos volvimos A encontrar? Ah No No Eso sí No sé Es que Son como Es como Encontrarnos A la calle Y buscarnos A los otros Y yo ¿Por qué nos encontramos Aquí? La casualidad O no sé Y lanzar Pues Es casual Pues creo yo Que es casual Pero yo creo Que no lo programas Yo pienso que no es casual Con el puño Ah con el puño Sí Con el puño ¿Cierto? Entró muy rápido Sí Yo entro muy rápido Si no fue con la sugestión Fue con el magnetismo Con el puño ¿Cuántos minutos Demoraba o menos? Unos 5 minutos O tal vez Entró en hipnosis En unos 4 o 5 minutos A lo máximo Con el puño Si es rápido Es que Ella fue sensible A ese método Rápido Hay otros métodos Que son más lentos De su gestión Es más lento El de ella fue por magnetismo Que fue más lento Se recorrió una cosa Muy maluca Sí Ya se acuerda La cosa maluca Ella comprende ¿Por qué? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah Ay sí Ah ¿Por qué? Tienen miedo Al tener hijos No se acuerda de Luis No No En el momento que ella está Morrando Que lo coge el car Sí Pues estremece Este cuerpo Que está aquí Y siente una enfermedad Sí Siente tristeza Cuando Tonto y cuando Le hablo Me da risa Y lo mismo Que en el anterior Cuando se estremeció Tan horrible Al morir Sí Y después La tranquilidad En el momento En que estaba moriendo Y después La tranquilidad Cuando ella murió Ya Que está Que no está Ay Eso Uno Observando Eso es lo que más Me impactó Bueno De esto Así no haya sido Tu regresión Tú sacas ya Más elementos De tranquilidad Para ti Porque eso te ayuda A comprender También tu vida Entiendo tú Que tú no terminas Hasta ahora Cuando termines Esta vida Y entendiendo Que lo que tú tienes Pues es consecuencias En el anterior Ya tú controlas Y manejas De mejor La mentalidad Tus cosas No Es que yo Pues es que Hay un momento Que Marta Me dijo eso Si de ella invitarme Me dijo Yo voy como Sin invitarme No, yo voy Yo voy No importa Que tengo que esperar Tres horas O si No importa Gracias por ver el video.